Este miércoles el miembro del buro político y primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz sostuvo conversaciones con altos representantes del gobierno de esa nación euroasiática. En la ciudad rusa de Sochi el primer ministro se reunió con su homólogo Mijail Mishustin. Marrero Cruz significó que el diálogo entre La Habana y Moscú se basa en los tradicionales lazos de amistad y el alto nivel de los vínculos políticos alcanzado en ambas direcciones. En tanto Mishustin ponderó la implementación de grandes proyectos conjuntos, en particular los diseñados a largo plazo. Previamente el jefe de gobierno cubano intercambió con el vicepresidente del gobierno de la Federación de Rusia, Dmitry Chernichenko. Marrero señaló que esta visita oficial se realiza en un contexto de fortalecimiento de las relaciones en lo económico, político, comercial y da continuidad a las conversaciones sostenidas por el presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, con su homólogo ruso Vladimir Putin en noviembre de 2022. Durante el diálogo Marrero Cruz expresó la satisfacción por los resultados de la vigésima sesión de la Comisión Intergubernamental para la colaboración económico, comercial y científico-técnica entre Cuba y Rusia, que sesionó en La Habana en mayo último. En tanto, el copresidente de ese organismo por la parte rusa, Dmitry Chernichenko, se refirió a los proyectos en curso y aseguró que en el marco bilateral y multilateral, Rusia no abandonará a sus amigos.